Bajo las profundidades enigmáticas del Atlántico Norte, ocultos en la oscuridad imperturbable y envueltos en el abrazo sepulcral del silencio eterno, reposan los restos esqueléticos de un tiempo olvidado. En medio de esta penumbra escalofriante, emerge la figura sombría del RMS Titanic, una vez engalanado como la joya inigualable de la Witte Star Line y símbolo resplandeciente del opulento edwardiano. Hoy, sin embargo, se erige como un monumento trágico a la arrogancia humana. Era el 10 de abril de 1912, cuando el Titanic partió de Southampton en su viaje inaugural. A bordo, en su vientre de acero, latían los sueños de más de 2.000 almas, cada una tejiendo anhelos de un nuevo horizonte. Sin embargo, para muchos, esos sueños pronto serían devorados implacablemente por las gélidas olas, sus destinos sellados por el fatal abrazo de un iceberg implacable. Imagínate como uno de esos pasajeros de tercera clase, como Margaret Rice, la desafortunada emigrante irlandesa, quien con sus cinco hijos jóvenes se encontraba allí, o como Augusta Charlotte Leanne, la joven sueca de 19 años, ambas apiñadas en las entrañas de aquel coloso que se creía insumergible. Distante de los lujosos camarotes de primera clase, ¿qué habrías atestiguado durante esas horas desgarradoras? Lo que transcurrió en esas fatídicas horas finales fue una danza de supervivencia, cruel y despiadada, una manifestación brutal de la estratificación social que reflejaba la sociedad de principios del siglo XX. Los pasajeros de tercera clase se encontraron atrapados en ese macabro ballet, encerrados no solo tras barras de acero, sino también tras los barrotes del estatus social. Como bien lo expresó Jacques Sire, un superviviente del naufragio, los lamentos desgarradores de aquellos que perecían en el agua son algo que no puedo siquiera describirte. Es el sonido más atroz. Estas son las crónicas olvidadas de los pasajeros de tercera clase del Titanic, cuyas vidas y muertes quedaron predestinadas por el simple matiz de su boleto. En esta tragedia insondable, la narrativa de su desesperación y coraje, de su afán por la supervivencia en medio de la oscuridad helada, se alza como un eco eterno de las divisiones sociales y las historias humanas que se entrelazan en los abismos del océano. Hemos terminado con esta crónica y review, esperamos este video haya sido de su total agrado, muchas gracias por su tiempo y su visita, nos encontraremos en el próximo episodio.